¡Hola amores! ¡Bienvenidas un día más al canal! Como siempre, gracias por estar aquí, gracias por venir a verme y gracias por pasar este tiempito conmigo. También muchísimas gracias para todos, todos, todos los que estáis dando like, para todos los que estáis dejando un comentario. De verdad, muchísimas gracias. No sabéis el apoyo que significa, no sabéis el nivel que significa, no sabéis lo que me ayuda, lo que me anima, lo que me llena de energía. De verdad, no tenéis una idea. Yo estoy súper contenta con todas vosotras y estoy realmente feliz con el apoyo que me dais. Y bueno, no sé si habéis visto el vídeo de ayer, si no, ya estáis tardando, porque yo ayer dije, chicas, que hagáis la limpieza de buena fortuna de ayer, ¿vale? Os dije, chicas, que hagáis la limpiecita de ayer, principio de mes, podéis echarle media rodajita de limón o una rodajita de limón completa Y guardadme el limón porque mañana vamos a hacer algo súper, súper fácil para hacer con limones todos los principios de mes, todos, chicas, every principio de mes, ¿vale? Entonces, comentaros, comentaros, ¿vale? Como os he dicho, el ritual del día 1 y el día 2 han sido rituales para hacer todos los principios de mes, el soplo de canela y la limpieza del hogar, ¿vale? Pero es que este es otro que yo recomiendo hacer al menos, al menos dos veces al mes, ¿vale? Yo lo suelo hacer entre el día 1 y el día 5 y entre el día 15 y el día 20, ¿vale? Dependiendo de cómo tal. Siempre suelo dejar un margen de 10-15 días, por lo menos. Y en qué consiste, ¿vale? Es muy fácil, chicas. Podéis hacerlo conmigo, podéis parar ahora el vídeo, veniros aquí, cortar un limón en esta mitad y hacer el ritual conmigo. Porque vamos a cortar el limón así, por el corazón, es decir, en vertical. En horizontal sería así, chicas. Vamos a cortar el limón en vertical. Vamos a tener las dos partes, ¿vale? Si ayer sacasteis una rodaja de limón, os sigue valiendo este limón, no hace falta que lo desechéis, ¿vale? Sigue valiendo. Y nos vamos a ir a la puerta de casa. A la puerta de nuestra casita, ¿vale? Y podéis hacerlo, dependiendo de cómo os sintáis. Si el terreno de fuera es de tierra, no lo hagáis en tierra. Lo hacéis dentro de vuestra casa. Si el terreno de fuera, pues tenéis la suerte de vivir en un bloque de apartamentos y el terreno de fuera es, pues, madera, alicate, todo esto, ¿vale? Es alicatado, uy, alicate no, alicatado. Y todo esto podéis hacerlo en el de fuera, debajo del felpudo. Yo en mi caso lo suelo hacer dentro de casa porque me gusta más, ya que yo, ya sabéis que fuera tengo la terraza. Y la terraza, como están con todas las plantas, siempre hay tierra, siempre hay cositas estas y no tocan, ¿vale? Así que cojo la puerta de mi casa, abro, ¿vale? Pongo el limón y voy a frotar todo el suelo, ¿vale? Toda la entrada con el limón. Voy a hacer ocho círculos y voy a decir ocho veces la prosperidad es bienvenida a esta casa. Es decir, la prosperidad es bienvenida a esta casa, la prosperidad es bienvenida a esta casa, la prosperidad es bienvenida a esta casa. Así, ocho veces a lo largo de la puerta, ¿vale? Frotad con ganas que el jugo salga bien. Usad los dos limones si precisáis, pero que la puerta quede... Bueno, el suelo de la puerta quede bien empapadito, ¿vale? Después, nos vamos a quedar ahí un momento, viendo cómo seca, porque os recuerdo que el jugo de limón seca bastante rápido. Así que nos vamos a quedar un momento viendo cómo seca, pensando en ese dinero, bienvenido a esta casa, pensando en esa prosperidad, bienvenida a esa casa, pensando en esos proyectos, bienvenidos a esa casa, pensando en esa salud, bienvenida a esa casa, pensando en esa pareja, bienvenida a esa casa, ¿vale? Pensando en toda la prosperidad, bienvenida a esa casa, vamos a esperar un momento, y desechamos los limones a los residuos orgánicos, ¿vale? Ya no tendrán más uso, chicas. Este ritual puede parecer muy básico, y lo es, pero es un ritual que funciona, ¿vale? Me habéis comentado, mucha gente, que como que hago rituales, estos tres días estoy haciendo rituales basiquitos, ¿vale? Y me habéis comentado, pues en el ritual pasado y tal, que los rituales son como muy básicos. Bueno, os comento, hay rituales que son más básicos porque hay que hacerlos muy regularmente. Por ejemplo, una limpieza yo recomiendo hacerla una vez por semana a la casa. Si voy a tener que montar todo un pirundulillo, pues hombre, prefiero que sea algo básico, ¿vale? En este caso, hay que hacerlo dos veces al mes. También es bueno que sean cosas cómodas, fáciles de hacer. Además, que se hagan varios. Ya sabéis que cuanto más magia hacemos, más magia creamos, más magia tenemos, más poder mágico está en nuestras manos, ¿vale? Y eso me parece súper, súper, súper importante que lo tengáis en cuenta, chicas. Porque hay una carga mágica muy importante en todas nosotras, pero hay que cultivarla, hay que favorecerla y hay que hacer que crezca. ¿Cómo? Haciendo pequeños actos mágicos que favorezcan tener más energía, más poder, más intensidad. Como esto, esto es un pequeño ritual, ¿vale? No es un acto mágico, un acto mágico es otra cosa, pero esto es un pequeño ritual que aunque parezca muy básico, haces materialización porque tú estás concentrado, pensando en esa prosperidad que viene, pensando en algo en concreto, usas los materiales que están a tu alcance, que aunque sean básicos, sigue siendo buscarlo, sigue siendo encontrar uno que te dé el feeling, sigue siendo encontrar uno que tenga el tamaño, sigue siendo favorecer la naturaleza en casa, ¿vale? Y en ese momento en el que te quedas pensando en esa bienvenida, materializando esa bienvenida, hay una proyección de creación, así que haces todas las partes de un ritual. Pues, chicas, voy a frotar mi limón en la puerta y os espero mañana con el ritual número 4 del calendario de rituales. Comentaros que siempre, como siempre os digo, se agradece ese like maravilloso. Manteneros suscritos, voy a dar un anuncio muy importante este fin de semana. Muy, muy, muy importante. Así que os quiero a todas con las orejas bien abiertas porque os va a encantar. Y nos vemos mañana, amores. ¡Hasta mañana! ¡Hasta mañana!